¡A ver esas manos arriba de toda la raza! ¡La malita, la malita, la malita! ¡La malita, la malita! ¡Este cachorro se llama! ¡Un pechón, 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 pechón! ¡Un chon, dos chon, si no me acuerdo de nada! ¡Saludad a su viejo! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A mis amigos sin razón! ¡A la calle, dando la vuelta! ¡Lo que no quiero es que acabe la fiesta! ¡Y fondo, pechita! ¡Fondo, cerveza! ¡Lo que quiero es un chon, lo que quiero es un chon! ¡Un chon, dos chon, si no me acuerdo de nada! Tres, cuatro, ocho, no me acuerdo de nada Y los me doy en su distancia Yo, 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 yo Y los hombres Yo, 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 yo Sigo dando, le vuelo a la hilacha Con los pejoritos que os quiero mirar Sigo dando, le vuelo a la hilacha Así como el bebé, el voto en mi ciudad Sigo buscando, donde hay que estar Yo, 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 yo En una mierda que toma fiesta Hay mucho tiempo de allá que amanezca El voto que gira, el voto que rica Lo que quiere es el show Lo que quiere es el show Un show, dos show No me acuerdo de nada Tres show, cuatro show No me acuerdo de nada Y las mujeres me dicen show, show, show Y los hombres Yo, 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 yo Sigo dando, le vuelo a la hilacha Con los pejoritos que os quiero mirar Sigo dando, le vuelo a la hilacha Así como el bebé, el voto que os quiero mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!